¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y les voy a platicar de la mejor herramienta BIM del mercado, Revit. En Revit usted puede crear un plano en dos dimensiones, convertirlo en un modelo tridimensional, mostrarlo con todas sus virtudes, para que su cliente quede enamorado, para que su cliente verdaderamente en ese momento cierre el compromiso. ¿Y qué cree? Ese mismo modelo puede hacer usted un análisis energético y determinar ahí mismo cuál es el consumo de energía eléctrica en ese proyecto. ¿Tiene usted problemas de BIM? ¿Tiene usted problemas de diseño asistido por computadora? Contáctenos. Editorial Viadas tiene 30 años de experiencia en sistemas asistidos por computadoras. Recuerde, en Editorial Viadas nosotros le enseñamos, nosotros le asesoramos. En dado momento nosotros hacemos el trabajo, pero no deje las oportunidades que le van a dar mucho dinero. ¡Contáctenos! ¡Gracias!